Si la Fuerza Aérea ya registró la casa de Woodward, no habrá, no se ha registrado ya la escuela. Sí, yo pensé exactamente lo mismo. Tal vez su armario, pero no el calabozo. ¿De verdad? ¿No te costó una fortuna? Woodward tenía cosas muy raras en el calabozo. ¡Cállense ya! ¿Qué clase de música le gusta a tu hermana? No lo sé, creo que disco. Sí volvería a la música disco. No tomes la calle River, pusieron un bloqueo. Tonto, lo vi. Obsérven. ¿Ahora qué? ¿Espero aquí como un idiota? Sí, gracias por hacer esto. ¿Tienes una barreta, Donnie? Déjame intentar a mí, Joe. ¡Déjame a mí! Espero que mi fútbol electrónico esté ahí. Joe, esto es imposible. ¿Qué no ves? No podemos hacer esto. No creo que sea tan fuerte. Cajas fuertes. Ni un ladrón profesional podría entrar aquí. Son muy fuertes. ¡No! Yo hice la mayor parte. ¡Guau! ¡Qué asco! ¿Tiene películas aquí? No puedo creer que nos hayamos metido a la escuela. ¿Quién hace eso? Nadie hace eso. Un idiota lo haría. El doctor Woodward fue despedido de la base de la Fuerza Aérea de Nellis en 1963 por conducta subversiva, sea lo que sea. Charles, mira esto. Es el viejo Woodward. Pero cuando era el no tan viejo Woodward... ¿No te da miedo? Bastante. ¿Qué es esto? Dice incidente del 8 de abril de 1963. No lo sé. ¿Qué? Tenemos que encontrar esa cosa. Ok, ya. Guarda eso. 8 de abril. Les dije que esta criatura es más domesticada que cualquiera de nosotros. que la mayoría de su especie es subterránea y que él ha sido tratado sin compasión y respeto. Yo les expliqué que lo único que él quería era restaurar su nave, un mecanismo compuesto por esos cubos con una compleja aleación que cambie de forma, un material extraordinario que nunca pude entender por completo. Él ha estado desesperado por reconstruir su nave desde que se estrelló contra la Tierra en el 58. Pero en vez de otorgarle la ayuda que necesitaba, lo mantuvimos prisionero. ¿Es el Dr. Woodward? Él es un cautivo y Nellis que experimentó con él, le realizó biopsias y lo torturó. A través del dolor y falta de compasión, nosotros le enseñamos a odiarnos a todos. Lo convertimos en nuestro enemigo. Le dije que sabía estas cosas porque él hizo contacto conmigo, que realiza una conexión psíquica por medio del tanto. ¿Ya vieron eso? ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es eso? ¡Martín, no vayas a vomitar! En el momento en el que hizo contacto, yo lo entendí. Y él a mí. Y supe que si no cambiábamos esto y empezábamos a ayudarlo, todos pagaríamos el precio. Pero Nelec nunca escuchó. Su intención no era asesinarlo. Me relevó de mi cargo. Quería ayudarlo a escapar. Pero no me rendí. Haría cualquier cosa que estuviera en mi poder para esperarlo. ¿Vieron eso? Y que reconstruyera su nave. No me rendiría. ¡Vengan a hacer lo que están haciendo! ¡No se muevan! 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 ¡Lina! Regístrenlos. Déjame ver. No, 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 no. Superbombas que hice yo mismo. Créalo. ¡Cállate, Carrie! El muchacho del comisario. No Caminen Atención, atención Solicitando apoyo policiaco Atención, 1-9, ¿es el canal policiaco? Sargento Hola, ¿cómo estás? Señor Lam, hola Roscoe Hola ¿Dónde rayos estabas? ¿Y qué atrás, puesto? Ven aquí La Fuerza Aérea provocó el incendio Por algún motivo quieren vaciar la ciudad Toda esta operación militar, la evacuación, todo está mal Necesitamos saber igual que está de Joe Escucha, recibimos una llamada por banda civil Joe y varios de sus amigos fueron capturados por militares Estaban en la escuela Preston ¿Vas a decirme todo o te voy a meter a la cárcel? Sí, señor Pero creo que debería ver esto primero Sí, soy yo Sí, soy yo Sí Gracias.